Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo va la previa de la Women's Champion League, qué tiene que hacer el Real Madrid para meterse en esa fase de grupos, vamos a descubrir qué equipos ya están clasificados y por qué. Bienvenidos, esto es Madridista Real. Hola Madridistas, soy Óscar Moya, hoy vamos a hablar de la Women's Champion League, vamos a hablar de la máxima competición y hasta la fecha, la única competición europea, vamos a hablar de la próxima temporada, porque creo que el Real Madrid está haciendo un grandísimo equipo, está haciendo el conjunto de Toril y dirigido por Begoña Sand y Ana Rosel de la parcela directiva, creo que están haciendo un equipo bastante interesante para tener en cuenta y que sobre todo con este vídeo os voy a explicar por qué la importancia de quedar segundas a pesar de que estamos viviendo la mejor época de la historia de nuestras grandes rivales como es el FC Barcelona. Lo primero y principal vamos a tener en cuenta que ya hay cuatro equipos clasificados para la próxima fase de grupos, ¿vale? ¿Por qué? Por coeficiente y por campeonas del actual Champions, como es el FC Barcelona. El FC Barcelona pasa por partida doble, lo que eso deja, por ejemplo, un puesto vacante, ¿vale? Normalmente, ¿vale? La norma está puesta para que el campeón de las tres grandes ligas o las tres ligas por coeficiente mejores, bueno, pues pasen directamente a la fase de grupos sin necesidad de pasar por las odiosas previas, ¿vale? Que son el campeón francés, que en este caso es el Olympique de Lyon, el campeón español, que en este caso es el FC Barcelona, doble campeón tanto español como de Europa, y el campeón alemán. Cuando uno de estos tres equipos han sido campeonas de Europa, como es el caso del FC Barcelona, la otra plaza pasa directamente, bueno, pues a la cuarta liga más competitiva de Europa, como es el caso del Chelsea, que el año pasado, ya jugando a las semifinales y ganando la liga alemana, bueno, pues la liga inglesa, perdonad, ya lo que se aseguraba era jugar la fase de grupos directamente, si ni Barça, ni Olympique de Lyon, ni Bayern de Múnich hubieran ganado la Women's Champions League, vamos a poner ejemplo, el Real Madrid le hubiera ganado, yo creo que si hubiera ganado el Real Madrid la Women's Champions League, habría esos cuatro equipos, el Chelsea tendría que haber jugado la fase previa número dos, ¿vale? Y ahora vamos al lío. En la cuarta, las campeonas de la cuarta, la quinta y la sexta liga, mejor por coeficiente en Europa, pasan directamente a la fase previa de la ronda dos, ¿no? Lo que es la fase de campeonas, si no me equivoco, ¿vale? Lo que está denominado como ruta de campeones, ¿vale? Es por ahí por donde pasan, cuarta, quinta y sexta. Por eso al Real Madrid hay muchas posibilidades de que le toque o un segundo europeo, ¿vale? De esas ligas, de esas grandes ligas de las que hablábamos, o un campeón de la liga italiana, por ejemplo, le podría tocar por coeficiente los bombos, del que luego haré vídeo y hablaremos y explicaré, ¿vale? Le puede tocar, por ejemplo, un equipo como la Roma, a ida y vuelta en la fase previa. Vamos a lo que realmente nos importa, porque el Atlético de Madrid juega la fase 1, ¿vale? Ese mini torneo donde el Atlético de Madrid va a ser, ¿vale? Lo dejo aquí entre paréntesis, el Atlético de Madrid va a ser cabeza de serie, pero eso no significa que no le toque un gran equipo en primera ronda. A nosotros hace dos temporadas recordar que esa previa, que se jugó en Valdebebas a mini torneo, pasamos unas semifinales, si no recuerdo mal, contra el Stumgrad, la final nos tocó el Manchester City, al que hubo que eliminar y ganar 1-0, en una que solamente pasa el campeón a la fase 2. O sea, es importante tener eso en cuenta, porque al Atleti, aunque sea cabeza de serie, le puede tocar un gran equipo, que se haya quedado tercero en una gran liga, como es el Arsenal, o, bueno, pues el segundo de la liga alemana, si no recuerdo mal, en la siguiente fase, que es el Wolfsburgo, que yo creo que al Real Madrid no le puede tocar por coeficiente. Pero volvamos al Real Madrid, que es lo que yo creo que más nos interesa, lógicamente, y vamos a ver cuándo es el sorteo de la previa. ¿Vale? El sorteo de la previa del Real Madrid es el 9 de septiembre. Conoceremos nuestros rivales en ese objetivo de pasar a la fase de grupos de la próxima temporada, en ese gran y bonito objetivo de seguir creciendo en Europa, donde el Real Madrid solamente ha pasado una vez en las últimas tres temporadas de fase de grupo, fue aquella vez la primera temporada entre David Aznar y Alberto Toril, ¿vale? La primera temporada que participábamos en Europa, dejábamos fuera en la previa del Manchester City, nos enfrentábamos a un cabeza de serie como fue el Paris Saint-Germain, y que, bueno, pues al final pasamos como segundar de grupo, nos tocó el FC Barcelona, en lo que yo creo que fue unos cuartos de final, a pesar del mal resultado, yo creo que ayudaron a crecer mucho al Real Madrid dentro de Europa. El día 9 de septiembre conoceremos quién son nuestros rivales para todo ese camino, y la ida se disputará, creo que el, creo, y hablo aquí de memoria, es el orden de ida y vuelta en casa o fuera, creo que él lo dicta el bombo, ¿vale? Pero sobre todo importante tener en cuenta que la ida se juega el 18 o 19 de septiembre, uno de los dos días, según sorteo, y la vuelta 25 o 26 de septiembre. ¿Qué pasa? Que esto todavía, con el tema de las selecciones internacionales, tanto Juegos Olímpicos como lo que hemos estado viviendo el año pasado mundial, digamos que contrae mucho el calendario, ¿no? Por eso digo que es importante tener esto en cuenta, porque al final estas temporadas están siendo complicadas, tanto tema pretemporada, tanto tema Women's Champions League, normalmente las previas, desde que yo tengo el canal, ¿no? Se han jugado más entre el mes de julio y el mes de agosto, la fase 1 y la fase 2, pero ahora, bueno, pues nos vamos a septiembre, lo que conlleva que tener en cuenta que en caso de pasar a la fase de grupos, el Real Madrid empezaría a jugarla el 8 o el 9 de octubre, según el sorteo, y terminaría esos seis partidos, con la carga de partidos se jugarían en dos meses y medio toda la fase de grupos, del 17 al 18 de diciembre, ojo a lo que estamos hablando, yo creo que hay que tener en cuenta eso, que van a ser, por eso, esos fichajes que está haciendo el Real Madrid, la importancia de esos fichajes esta temporada, a la hora de que el Real Madrid esté buscando ese perfil polivalente que te pueda cumplir, sobre todo hay que tener una buena previsión, mejor previsión que el año pasado en el tema de lesiones, que sufrimos bastante, como digo, del 8 de octubre al 18 de diciembre, todos los seis partidos de la fase de grupos de la Women's Champions League, y ahí empieza ese último sprint, por seguir pasando rondas, por seguir creciendo en Europa y ojalá, ojalá, lo veo complicado, porque todavía hay que ir paso a paso y hay que poner los pies en la tierra, los pies en el suelo, en el momento en el que vive la sección, en el que a pesar de que llegan muy buenos fichajes y muy ilusionantes, sobre todo hay que tener cautela, porque necesitarán una adaptación, yo creo que mínimo un añito, yo creo que en un añito con este tipo de fichajes a partir de ahí se puede mirar más allá, pero sobre todo creo que hay que tener en cuenta que este es el camino que debe seguir el Real Madrid y sobre todo soñar con esa final el último fin de semana de mayo en el estadio José Avalade de Lisboa, una ciudad mágica para el madridismo, espero que os haya servido este vídeo más o menos, el por qué es tan importante acabar segunda dentro del panorama español, porque te complica mucho de la segunda a la tercera, parece que no, pero es una complicación bastante importante porque te complica lo que es la pretemporada y más en una institución como el Real Madrid, gracias a Dios tenemos muchas jugadoras internacionales que van a ir a los Juegos Olímpicos con la selección en este tipo de veranos y que sobre todo yo creo que un mal partido, son más partidos lógicamente, pero un mal partido en una final de la fase 1 te condiciona todo el mercado de fichajes y toda la temporada porque al final caes y te puede tocar un coco perfectamente como reflexión la temporada pasada vimos como Wolfsburgo caía en manos del Paris Football Club el Paris Football Club se cargó a dos grandes equipos dentro del fútbol femenino internacional como el Wolfsburgo y el Arsenal entonces yo creo que por eso es la importancia de ser segundas ida y vuelta son dos partidos no te puede salir un buen partido el partido de ida y remontarlo el partido de vuelta y sobre todo grandes rivales te vas a encontrar está por ahí el Paris Football Club que también va a jugar la fase 1 y creo que también le puede tocar al Atlético de Madrid porque son dos del bombo 1 y dos del bombo 2 así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un abrazo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!